Ahora estoy llorando y no hay que llorar, no, 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 porque los hombres no lloran, no, no hay que llorar, ya sé por qué estoy llorando, la culpa es de la cebolla, es eso, porque los hombres no lloran y los coroneles menos que menos, me lo dijo mi mamá, salvo por el ardor de la pólvora en el combate, eso sí. Una cebolla, pero qué es esto, una cebolla con zapatillas, y camina, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, no me habías dicho que el amor, trastorno a la fronzona. Sí, la trastorno por suerte, el amor trastona a la gente, sí, sí, y también habla, te voy a hacer Juliana. No, el amor puede transformar a alguien malo como el armamos en alguien bueno como el pan, sí, sí, claro. Un pajarito que está en la cama, busca el zapato de la cama, tira con tirita y un botón. Una gallina muerta de risa, se pone el gorro y la camisa, tira con tirita y un parí con botón. Un pajarito adentro de una cebolla. Bueno, vayna, vayna, se ríe, un coraje, masa, valentía, ya, eh, eh, eh. ¿Sabe quién soy yo? Yo te voy a decir quién soy. Yo soy, yo soy... ¿Quién sos? Yo soy nada, 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 soy nada. Ah, eh, yo te voy a decir quién soy. Yo te voy a decir con todas las letras quién soy. Yo soy Pepe, Pepe. ¿Pepe? Pepe, 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 Pepe. Yo soy Pepe Luis, eso soy. Y yo soy el coronel, Pepe Luis, eso soy. Mucho gusto. Es verdad, lo que uno tiene que hacer es disfrazarse de cebolla para meterse en este maldito cuartel. Pero, ¿qué pasa? Se va a venir morando y algunos de ustedes me casaron con Susana. ¿A vos, señor? Ah, no, jamás te hubiera casado, Pepe Luis. Ah, sí, eso lo decís ahora porque estás enamorado, si te ofrezco. Y como lo sabes. Ah, pero yo... ¡Sos amigo de Annie! Sí, por favor. Por favor, Annie, por favor. ¿Annie me quiere mucho, poquito o nada? ¿Algo crees que yo que soy el mejor amigo de eso? Sí, sí. Bueno, una vez a mí ella me dijo... ¿Qué te dijo? Pero esto fue entre vos y yo. ¿Entre vos y yo? Bueno, ha sido la versión de Chaupin, ¿eh? Bueno, una vez a mí ella me dijo, ¿te onda? ¿Se onda? Sí, pero no, no te lo pongo. Entonces, pregúntaselo ya, coronerón, cabeza de melón. Pero es que no sé dónde está, Pepe Luis. Pero yo tampoco. Y eso que me dejó para mí. ¡Mentira! ¡Nada de mentira! ¡Sí que lo sabés! ¡No lo sé! ¡Soltame! 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 ¡Ya te solté! ¡Soltéme! ¡Este de su espada! ¡Pues ya! ¡Soltéme! ¡Ah! ¡No! ¡Ya te solté! ¡La pluma no! ¡La pluma no! ¡No! ¡Ah! ¡Muelo! ¡Muelo! ¡Ya te soltéme, Pepe Luis! Eh, ya lo sabía, Sintere, quería ver cómo reaccionabas. Eh, a ver, me requiero de poder, porque quería ver si podría ayudarla, porque no es mi costumbre cuando le da a mis amigos. Pero... ¿Pero qué podemos hacer? ¡Salvarla! Antes de que llene el general Mandolín. ¿Pero cómo lo haces? Vení, vení, vení. Acá tenés un pellejito de cebolla, acá tenés un granito de trigo, ahí tenés una pluma de vial. ¡Ah! ¡Qué bonito color es ese! ¿Y esto qué es? Eh, son tres regalos de virtud, figuran en todas las cuentas antiguas. ¿Qué regalos de virtud? ¿Y para qué sirven? Ah, sirven para, no sé, pero se le dice el delito, porque tiene la delito de salvar a los seres cuando está despedido. Además, el delito no valore tus caballos y dejále hasta la puerta de la tranquera. ¿Entendido? Sí, señor. Abajo. Sí, señor. Arriba. ¡Tireo! Abajo. ¡Tireo! ¡Cama de tortura malvenita! ¡Basta! Yo solo recibo órdenes de mi general y no de los pajarracos. ¡Sí, señor, señor! ¿Y qué vas a hacer ahora, de Meloís? Y en una comodina disfrazado de cebolla. ¡Bien! Pero prométeme algo, ¿sí? ¿Sí qué? Prométeme que no me vas a hacer. ¡Te lo prometo! Ah, ese es mi coronelón, cabeza de melón. ¡Y guarda, guarda, que ahora viene! ¡Baja! Me dio un piquito. ¡Eso, compadre! ¡Debe ser el general! ¡Mira, mira, 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 bicho! ¡Buenas tardes, caranel! ¡Buenas tardes, mi general! ¡Bien! ¡Vengo a verificar! ¡Que el cinturón de la barrera se encuentre bien acostado! ¡Para que siga mantenido preso, señor oscuro, a todos los habitantes de Chompirella! ¡Gracias!